¡Ay, mamachita! Y bueno, pues nada, vamos a jugarlo, a ver qué tal Ok, entonces, dice entrar y salir Entrar y salir Pues vamos a entrar Ok, ahí vamos a entrar Vamos entrando Se ven las puertas Y los truenos, se oyen los truenos Dice Hay que moverse, ah, sí Dice W, A, S, espacio para Ajá, la E La E, Inter Ajá, es que va para usar Ajá, continuar Ok, entonces Ok, ahí me estoy moviendo ya Dice Lady, grabé para el... Está acá, ok O brincar, ok Con espacio, brinca, con espacio, brinca ASD Aquí mueves, mueves aquí ¿Cómo ves que corre? No Estamos, dice Ok Ahí vamos andando El pasillo No sé qué ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ah, dice Falta una válvula para el ligar o el cerrador Ok, tenemos que buscar una válvula Oh, la lámpara Ahí está una lámpara Dice Eh, para recoger Necesita la linterna Válvula Presenta Dice ¿Tenemos que buscar una válvula o qué? Ok, entonces A ver Ahí hay una lámpara Aquí hay ¿Qué es esto? Esto Dice Pegada A ver Vamos a recogerla ¡Ja! ¡Mini chave! Esta llave es para A ver, ahí estamos Se cogió una llave Que no sé ni para qué sea No tengo idea Oh, brinca ¡Mira! ¡Mira! Dice Fuera, no veo nada Ok, vámonos por la puerta No veo nada A ver con la F Ok, hay una puerta Oh, es la llave de la puerta Supongo Abrir, toca Puerta trancada Ok, no se puede No se puede No se puede abrir la puerta A ver, vamos Entonces tenemos que buscar Otro lugar ¿Aquí qué habrá? ¿O es por donde entré? ¿Aquí es por donde entré? ¿Aquí es por donde entré? Ok, tenemos que buscar Otro lugar Ok, vamos a ver Ok, aquí hay otra puerta Esta era la puerta Yo pienso que esta era la puerta Es la misma O tenemos que buscar Más llaves Más llaves Para abrir esas puertas, ¿no? Digo que si Entonces la llave que encontré De ser de esta otra puerta ¡Oh, miren! ¿Por qué está? ¡Oh, qué bueno! Porque tengo hombre Ok, no No, no, no Todavía no sé ¿Qué onda? ¡Ah! Tudio oscuro Aquí hay una banca Dice salida Sí quisiera salirme de aquí Pero no sé Ok, aquí vamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es ¡Oh! ¡Oh, Dios! Esa música de terror ¿Cómo que fue eso? ¡Ay, ese ruido! Ok, vamos a avanzar Voy hacia la luz No voy hacia la luz Todos te dicen eso Cuando vas a morir ¿Qué es esto? Pegar A ver Ah, otra llave ¿Qué es otra llave? ¿O es una brocha? Ok, dice A recogerla Ya la recogí Hola Allá, ven por aquí ¿Ven que me quiere asustar? Ya lo sé Estoy más feo que ellos Ok Espacio para brincar Ya ven Ya estamos aquí Otra vez arriba Esto es una estación Del tren Entonces Oh Dice Ñao De ICLTB Oh, miren baños ¡Qué bueno! Porque tengo ganas De hacer pipí Hoy no puedo entrar Oh, sí ¿Hay alguien? ¿Este se le da más? ¿O es de caballeros? Oh, este se le da caballeros Miren ¿Habrá algo por aquí? Oh Aquí hay ¿Qué es esta otra llave? Ok Oh Ok, aquí estamos ¿Qué más habrá? A ver ¿Me lavo las manos? Me voy a lavar las manos ¿Había una llave? ¿Había una llave ahí? La recogí si quieren Sí, había una llave Me apareció Una llave maestra A ver Vamos a intentar abrir las puertas Que están de aquel lado Ay ¿Hay alguien ando por aquí? Sí, claro Me da cabello Ay Ese ruido Ese ruido Me espanta Ese ruido está medio A ver ¿Este se le da más? Oh, oh Oh, oh Entonces, a ver Aquí Es el baño de las mujeres Oh, sí ¿Hay alguna nena por aquí? Oh A ver ¿Qué hay aquí? Baños de los antiguos Estos son baños de los antiguos De donde Bueno Ya hacía del baño yo Antes Esa música Sí que espanta Ok, aquí no hay nada Nada por aquí Nada por allá A ver ¿Qué tal? Ya revisé esto Ya revisé ¿Hay alguna otra llave? No, no hay nada Ok, vámonos Vámonos de aquí Oh, oh ¿Entra la salida? ¿Para el otro lado? Ok, por el otro lado Aquí no hay No hay nada Ok Ay ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Eso es Ok A ver ¿Ya puedo abrir esta puerta? Oh No 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 puedo abrir la puerta No puedo abrirla Ok, vamos a buscar Vamos a ir por aquí Oh ¿Viene alguien? No, no viene nadie Ok, bueno Se va Ok, no sé No sé qué más tengo que hacer Vamos a buscar allá afuera ¿Por qué no abres la puerta? Es la puerta misma ¿Por qué no me abres? ¿Por qué no me abres? Vamos a trobar estas allá afuera Ahí no abres la puerta Quedamos buscando Aquí en la banca ¿Hay alguien sentado? ¿Por aquí? No hay nadie Está muy oscuro No me atrevo a ir Ok, vamos a buscar Esta es la misma banca Sí Vamos por aquí ¿Hay alguien sentado por aquí? Hola Hola ¿Alguien se le fue el autobús? Oh, no es autobús del tren Ok, no hay Hamburguesero Hamburguesero ¿Serás por aquí, hamburguesero? Hamburguesero Ok, no hay nada Aquí estamos ¿Alguien viene? Ay, no mamita ¿Alguien viene? ¿Se oyeron pasos? ¿Se oyeron pasos? No, vine a salir donde mismo Estoy dando vueltas Ya me metí en otra ¿Qué me metí? Creo que hay puertas Oh, sí ¿Se puede abrir? Hola ¿Siguen por aquí? La vacuna Miren, un volante Oh, esto es lo que le faltaba al otro Oh, oh Ok, vamos a ver Ay, mamachita ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ay, mamachita Me iba a sacar el corazón, maldita Miren, hay otra llave Ok Sí me asustó, eh Ok, vamos a ver Dice que hay una llave Ok, ya la agarré Ya la agarré Dice Pegarita Oh, esta es la que le faltaba Ya las tengo Ok, vamos a ir Hola, ¿no estás por aquí, monstruo? Monstruo Hola Voy a cerrar la puerta Porque ahí te vi Y no quiero que vengas otra vez ¿Puedo cerrar la puerta? No puedo cerrar la puerta Mamita Ok, no me voy a salir Por favor Iré corriendo Oh, aquí hay otra puerta Ay, esa música da miedo Como que siento que voy a venir por aquí Está cerrada Hola Ok, no voy a mirar Oh, por Dios ¿Viene alguien? ¿Viene alguien o qué se oye esos pasos? ¿Se oyen? Ay, no, da miedo Ok, vamos a ver el mapa ¿Dónde está mi casa? Yo estoy aquí ¿Dónde está la colonia? No, no veo No, no, no No, pues a ver Entonces hay que ir Nos hay que seguir Ya tengo el volante ¿Dónde era? ¿Aquí era esta puerta? Ok, no nos sigue nadie ¿A qué voltear? No, no hay nadie No, el aire El aire sí da miedo A ver Hola, monstruo ¿No estás por aquí, monstruo? Ok, monstruo ¿Serás aquí? ¿Puedo cerrar esta puerta? ¿Puedo cerrar esta puerta? No puedo Ok, la tengo La tengo Ok, la coloqué Ok, vamos a girarla Con todas las fuerzas Gira Ok, otra vez Ok Hay que girar todas Hay que girar todas Está bien Ya, ya, ya Ya giré todas ¿Ahora qué hago? Ok, ¿ahora qué hago? Entonces ¿Qué más? ¿Puedo abrir esta puerta? No, no puedo abrir la puerta todavía ¿Pone qué? ¿Qué hacen estas dos? Ok Ok Vamos afuera otra vez Ok, la dobló Vamos a ver Vamos a regresar al mismo lugar Donde nos espantaron Oh Oh, por aquí no era Por aquí no era Ok Y aquí tampoco era Sanitarios, miren Sanitarios Oh Se apagó esa luz Se apagó y prendió ¿Vieron? No sé Tengo que ir para allá No sé por qué Pero tengo que ir Vamos a ver Aquí vamos abriendo estas puertas Tengo que abrir esta otra puerta A ver ¿Qué pasa? No se puede No se puede Ok, regresamos aquí Aquí mismo encontramos Todas las cosas Y estas cajas Alguien Por aquí están mis zapatos Perdí mis zapatos No, no hay nada Oh, por aquí vi algo ¿O no? Está pagando No se puede Ok, aquí ¿Se puede abrir? No, no se puede abrir Son las mismas Son las mismas Son las mismas ¿Qué más tengo que hacer? ¿Alguien sabe qué más tengo que hacer? Yo no encuentro nada Ok No encuentro ¿Qué más tengo que hacer? Oh Esa Por ahí salimos Por aquí A ver esas puertas Esas puertas son las que No pudimos saber ese rato Ya se pueden abrir No, no se pueden Ok, vamos a salir a la calle Donde encontramos Encontramos una llave Donde pasa el tren ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¡Oye! Aquí andamos por aquí abajo Oh, aquí hay otra estación Es enfrente Aquí es enfrente Ok, vamos a Ok Oh, sí Aquí es enfrente Hay diferentes A ver, atención Atención entrada Para personas Pues solamente Para personas autorizadas Ok Yo estoy autorizado ¿Qué? No No, creo que no soy autorizado Vamos a intentar abrir las puertas No abre No No soy autorizado Para estas cosas No, regresé al mismo lugar Regresé al mismo lugar Ok, a ver Vamos No, pero ahí hay Ahí hay otra No, aquí es diferente Aquí hay aquí Parece que abrieron Sí Ok Para abrir el baño Ok Se paró la música Oh, miren ¿Aquí qué hay? Ok, aquí hay una ¿Qué es esa? Esa es una paleta de elote Una paleta de elote Y las que venden en la feria Sí Ok Ah Llave ¿Sabe qué? Hola ¿Sabe qué? ¿Esta puerta? No ¿El baño está ocupado? Ok Y aquí Está ocupado el baño también No, esta es la parte de enfrente Esta es la parte de enfrente Porque los baños Los otros baños estaban 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 abiertos De aquello Ok Ya venimos aquí enfrente ¿Qué más tengo que hacer? Vamos a cruzar otra vez Para ahí enfrente Ok Vamos por aquí Estamos viendo a la orilla ¿Qué habrá más? ¿Qué más habrá? Nada, ok, ya vamos a poner Oh Ese aire es el que da miedo Oh, pasó algo, pasó algo Si alguien sabe Si alguien sabe ¿Qué más tengo que hacer? Déjenlo en los comentarios Ahí En el video Porque yo no lo entiendo Ah, esta es la puerta que abrimos Sí Ok, pero no sigue habiendo nada Vamos a ver ¿Se puede abrir esta puerta? No se puede abrir No lo entiendo A ver, algo por aquí Ah, activar Dice aquí Secuencia incorrecta Ok A ver, a ver Hace rato Que giramos Estaban Los giramos y los prendimos Grita Ok, entonces Aquí dice activar Sobre el pienso que hay que activar Así a los colores A ver, vamos a activar A ver, es amarillo Luego es Rojo, verde, azul A ver, amarillo, rojo Luego verde Y luego azul Y ya se pone activar Vamos a ver Oh, sí, sí, sí Correr Correr Correr, sí ¿Por qué? Ah, 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 ah Espérate, espérate Ok, dice correr Pero Correr hacia dónde? Por Dios ¿Qué pasa? Ya, ya, ya Ya lo estoy jugando Ah, sí, sí, sí Ya, ya, ya A ver Tienes que corra Pero Correr hacia dónde? ¡Ay, madrecita! Corre, corre, sí, corre, corre, corre Corre, corre Corre Oh, por Dios Viene detrás de mí Ah, ah, ah Cállate No grites Ah, ah, ah Ah, por Dios Le acerré El baño Ah, ah, ah Ábrete, ábrete No, lo puedo abrir Ah, no, perdé Ah, ah Ah, ah Esta bien bueno El juego si esta Pues esta bueno No lo entendí, me tardé mucho Me tardé demasiado creo que yo Pero me sacó un buen susto Un buen perrote Y bueno si saben que más hacer O solamente tengo que correr No se, comentenlo, díganme algo Que más tengo que hacer Porque ya no lo entiendo Y bueno chicos, espero que les haya gustado este juego Vamos a seguir, si me comentan que más tengo que hacer Vamos a seguir la segunda parte De este juego que se llama Pasadelo Y nada pues me sacó un buen susto Si les gustó el video denle me gusta en la parte de aquí abajo Por aquí abajo está el botón me gusta Y comenten que otro juego quieren que juegue Y luego estaré subiendo la segunda parte de este video Para ver si lo logro pasar No se, no soy muy bueno jugando Soy toda una bestia Pero bueno hicimos el intento ahí Nada comenten lo que quieran Ay que susto me saqué Y nos vemos hasta la próxima Chao Hasta la vista nena Gracias por ver si la próxima Gracias.